El quinto compromiso de la cartilla, tercera válida del 5 y 6. ¡Yola partida! En la quinta de la cartilla, por el centro, salta en la punta Gigante Camagüey. El Tantiflip por el medio se va desplazando Sun River Jet. Demuestra velocidad en la parte interior, o Chamol temprano, buscando camino. Afuera estaremos moviéndose al ejemplar a Gigante Camagüey con fenómeno. Cuando van buscando el poste de los 1.000 metros, la punta la está defendiendo. Presantiflip, Sun River Jet, sale a restarlo por dentro, Sun River Jet por dentro. Ligera ventaja en el comando, Presantiflip afuera, segundo Gigante Camagüey. Tercero con Chamol, cuarto en el quinto puesto, Diego Ramón, último fenómeno. Cuando van buscando los últimos 600 metros, están enganchados por dentro. Sun River Jet, una cabeza, Presantiflip afuera, siguen presionando, Gigante Camagüey. Se acerca en la tercera posición con Diego Ramón, después Chamol, girando la última curva. Siguen cambiando cabezas, Presantiflip afuera, una cabeza. Sun River Jet adentro repitiendo. Tercero está Diego Ramón por el medio en mitad de la recta. La punta la está defendiendo ligeramente, Sun River Jet, Sun River Jet tiene el comando. Pone dos cuerpos adelante y está sacando Pampa, Sun River Jet. Cuatro, cinco cuerpos adelante, segundo Presantiflip, tercero está Gigante Camagüey. Adentro, afuera, Diego Ramón, calopando, Sun River Jet. El evento del segundo ajustado ahí, Diego Ramón, Gigante Camagüey. Presantiflip, después Chamol en el último fenómeno. ¡Gracias!